Pa' cantarle estos caballos necesito muchas horas Una cuadra está en Infinix, el estado de Arizona Y la otra está en Agua Prieta, la frontera de Sonora Infinix son cuadralemas Vámonos, vámonos ¡Suscríbete al canal! Ese rey de las trescientas dejó atranza el chacalito Y un récord se fue en sus piernas Trece puntos seis segundos Hugo Chávez en la rienda El bugue ganó a la flecha en la Unión Americana El siniestro a la charata Un pesco de sol le sacaba Y al niño de oro desbuso La polvadera ocultaba El corrido pa' dos cuadras Que siempre se han respetado Van teniendo su ventaja Con Tiquira que han jugado Se detres sin destaparse Por si están interesados El chanate de los osos No le ha tocado perder